confección de polo para perritos super fácil segunda parte empecemos ya que tenemos aquí nuestro molde cortado en tela vamos a quitar los alfileres para poder proceder con el confeccionamiento de nuestra prenda y ya tenemos lista la parte de la espalda así como ven aquí no se olviden de al momento de cortar en la tela siempre dejan un centímetro de costura de igual manera el molde delantero ya como ven está todo listo y les voy mostrando aquí de cómo quedado el corte ahí está la parte delantera la parte trasera y unimos los hombros colocando los alfileres para poder confeccionar cada parte y de igual manera colocamos alfileres en los laterales con este sepa no no Ya que colocamos los alfileres en los hombros y en los laterales, ahora pasamos a confeccionar nuestra prenda paso por paso. Primero comenzamos con la parte de los hombros. Uniendo con un pespunte a un centímetro. Y de igual manera. Ahora la otra parte del hombro pasamos un pespunte a un centímetro. No se olviden de rematar al final y al comienzo. Uniendo con un pespunte a un centímetro. De la tela. Un centímetro. Un centímetro. Un centímetro. Un centímetro. Amén. Amén. Y ahora pasaremos con un zig zag al borde, si en caso que ustedes no tengan una over, con su misma máquina le pueden pasar un zig zag que es casi similar a la over. Y pasamos por las partes que nos faltan que son los hombros y luego los laterales. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Solo nos faltaría la parte del cuello, las manguitas y la basta. Ahora la pondremos a un lado de esta prenda y empezaremos con la parte de las mangas a pasarle un pespunte doblando de esta manera a un centímetro. Donde lo pegaremos luego en nuestra manga. Entonces procedemos con la costura, rematamos y cosemos. Y de nuevamente rematamos al final. De esa misma manera procedemos con la otra parte. Rematamos, rematamos, luego cosemos hasta el final para poder de nuevamente rematar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de igual manera con la otra manga procederemos de la misma manera. Y ahora tomamos la parte del cuello y uniremos pasando una costura a un centímetro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora procederemos a colocar el cuello y las mangas. Y de esta manera, como ven en el video, vamos a colocar el cuello y luego sujetamos con los alfileres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y pegamos el cuello pasando una costura a un centímetro y pegamos el cuello con el cuello Y ya tenemos el cuello pegado y solo nos faltaría pasarle un zig zag al borde Y de igual manera pegamos la manga Esa rayita de costura que ustedes ven van a pegar con la parte de la axilita y a coincidir Y luego pasan una costura a un centímetro Y ya tenemos el cuello pegado y solo pegado y solo pegado a un centímetro Y de igual manera procederemos con la otra manga Pegando en la parte de la axila esa línea Y hacemos coincidir De esta manera Y procederemos a pasar una costura a un centímetro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora procederemos a pasar el zig zag alrededor del cuello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de igual manera pasamos las mangas con zig zag Ya una vez que tenemos listo Ya una vez que tenemos listo Lo volteamos la prenda y como ven ya va quedando y tomando forma ¡Suscríbete al canal! Y ahora lo único que nos faltaría sería la basta La basta La basta lo voy a hacer solo pegando a un centímetro Lo voy a doblar a un centímetro Y le voy a pasar un centímetro Y le voy a pasar un zig zag ya que mi tela se estira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya una vez terminado van a ver el resultado de nuestro trabajo Y como ven ya está lista nuestra prenda Y de esta manera me quedo a mí Solo con el molde base Ahí está la espaldita El delantero Y sus manguitas Y chicas este es el vídeo por hoy Y ustedes pueden lograr de la misma manera realizando sus moldes ¡Suscríbete al canal! Y les quedará súper lindo cuando lo confeccione ¡Gracias! El resultado final de nuestra prenda Y mi modelo favorita Modelándolo Modelándolo ¡Me encanta! Gracias por ver el video.